¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el mini álbum que ya hicimos hace unos días, en el cual preparamos la estructura y hoy vamos a hacer el interior. Va a ser un vídeo proceso, no voy a hablar apenas, simplemente os voy a dejar que veáis viendo cómo he ido trabajando el mini álbum y cómo queda al final. Va a ser un vídeo muy sencillito, ya veréis. Y un mini álbum que cualquiera de vosotras puede hacer. Espero que vieseis el anterior y si no, por aquí os dejaré el link. Y nada, ¡vamos a ello! ¡Gracias! 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 Pues ya está el álbum terminado, solo falta poner las fotografías que como ya os he he dicho todavía no las tengo todas impresas. así que nada os lo enseño un poquito por dentro la portada ya visteis el proceso de hacerla con cartón es una manera de reciclar y de aprovechar todos los materiales que tenemos en casa y de hacer portadas resistentes y que no se nos estropeen dentro ya veis bastante sencillo un tag en el que escribiré algo de journaling cuando tenga la fotografía pegada y la palabra joy a la que he añadido el trocito de plástico este que habéis visto para que no se me pegue y pueda poner la foto debajo en esta otra lo que he hecho es aprovechar el sobre para introducir este tag en el que pondré también un poquito de journaling y aquí pondré la fotografía justo debajo de la cámara de fotos página siguiente aquí la fotografía muy sencilla y aquí este fondo tan bonito con la corona de flores y el título Happy Life con el leoncito este que es una jocada en esta otra página irá una foto grande aquí y en esta parte de aquí haré un poquito de journaling aquí la foto en este banner pondré el mes en el que estamos no voy a poner números de mes porque como será una foto por mes pues es fácil de saber pero al menos de momento puede que después se llegue algún numerito por ahí pero no creo que lo ponga con abecedarios la fotografía y otro título grande en este caso es tan grande la palabra beautiful que a pesar de haber jugado con el foam sobresale un poquito pero la verdad que a mí me gusta que sobresalgan algunos elementos por los álbumes aquí irá la fotografía y aquí también voy a añadir un poquito de journaling y aquí van a ir las dos últimas fotos embarazadas una irá aquí dentro y la otra aquí ya habéis visto aquí también los trocitos de plástico que he aprovechado para que no se me pegue del todo los elementos y así poder introducir la fotografía luego fácilmente esto se quita porque no se pega y queda todo en su sitio y la mar de bien y aquí pues ya era la última fotografía con el peque en brazos y lo mismo he introducido los trocitos de plástico debajo para que no se acabe de pegar y poder poner bien la foto y ya está hasta aquí el álbum espero que os haya gustado pues ahora sí el vídeo ya está completamente terminado y espero que os haya gustado solo falta colocar las fotografías que en cuanto pueda imprimirlas las pondré si vais siguiéndome por Instagram o así alguna foto vais a ver seguro, seguro, seguro bueno, después de esta interrupción no sé lo que os estaba diciendo así que... nada, bueno, pues me despido nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme adiós un beso enorme un beso enorme Gracias por ver el video.